Hola amigos de Gatotón, soy el gato más sucio de todo el universo, odio el agua, fijaos que sucio estoy, llevo dos meses sin ducharme, fijaos que tengo hasta moscas en la cabeza, estoy sucísimo, que asco doy, huelo fatal y para encima me huelen los pies. Estoy aquí con mi mascota para hacer dos cosas, la primera bañarme de una vez que llevo dos meses sin bañarme y huelo fatal y la segunda cantaros la canción del gatito sucio, el gatito sucio era un gatito igual que yo que llevaba mucho tiempo sin bañarse, que asco, olía fatal y no podía ni salir a la calle porque la gente escapaba de él y lo malcolía, pero lo peor de aquel gatito era que lo olía en los pies, lo olía en los pies de una manera increíble, era insoportable, aquello parecía un tufo de queso, que asco. Odio el agua, no quiero bañarme, no quiero bañarme, no quiero bañarme, toma pedo, toma pedo, toma pedo, toma pedo, toma pedo. Me huelen los pies, me huelen los pies, me huelen los pies, soy el gatito más asqueroso y le huelen los pies. Me huelen los pies, 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 me huelen los pies Me huelen los pies, me huelen los pies, hay que ducharse que huelo fatal, me huelen los pies, soy el gatito más asqueroso, el odo no puede parar, me huelen los pies, me huelen los pies, soy el gato también que se tira pelos, y le huelen los pies, le huelen los pies. Pues ahora sí, soy el gatito más limpio, ya no seré el gato sucio. Y así es amigos, ya estoy limpito, así que no olvidéis siempre limpiaros bien, no hagáis como yo, que era un gato sucísimo y odiaba el agua, el agua es bueno para manteneros limpios y oler bien. Tengo mucho sueño, ya me quedo dormido, es hora de descansar amigos, que sueño tengo, pero no olvides dejar un like y suscribirte al canal de Estelito Gatito. Estelito Gatito